En breve, autoridades darán a conocer el nuevo reglamento del transporte, donde se van a establecer las bases para un mejor desarrollo y con nuevas alternativas que permitan a las personas acceder a estos, con descuentos, asignaciones especiales para mujeres, entre otros servicios. El regidor del transporte, Pablo Gutiérrez, manifestó que este nuevo reglamento suple al anterior y viene mejorado para poder dar seguridad a las personas, así como un mejor tránsito vehicular. Estuvimos trabajando temas de la dirección de tránsito, estuvo convocado el director, el capitán Jesús Salas, estuvo el ingeniero Eleazar Martínez, el director de Implan, todo con miras a buscar mejorar la movilidad de la ciudad, no necesitamos grandes inversiones para poder mejorar, necesitamos acciones y para poder tener esas acciones necesitamos del apoyo de la dirección de tránsito. Lo que sí se va a establecer y es lo que se espera, es que también los estudiantes, personas de la tercera edad y de discapacidad obtengan descuentos del 50% en el pasaje del transporte urbano, así como mejorarla, e incluso de calles y avenidas para una mejor circulación. El carril que perdemos en la Bonampak por estacionamiento, que no es un lugar para estacionarse, crea mucho un conflicto vial importante y además de que hay muchos accidentes. Para otro ejemplo te puedo dar enfrente de la Plaza de Toros, esta vuelta que se da, que se estacionan los camiones para descargar las cervezas, los refrescos. Tú vienes en sentido del sur al norte sobre la Bonampak en este cruce y vienes de tres carriles y se te hacen dos porque están descargando, entonces ahí empiezas a quererte meter al carril central y se crean accidentes. Entonces lo que estamos buscando es ir poniendo orden nuestras vialidades, pidiéndole siempre a la ciudadanía que nos apoye, de verdad es muy importante que tomemos conciencia todos y podamos entender que hay lugares donde no se pueden estacionar porque crean accidentes, entonces estamos aquí buscando también con el director de tránsito, el director de transporte, el director del implante. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias por ver el video.